20 grados de temperatura en este momento en estado, nuestro hermano Rafael, que es puertorriqueño, está sintiendo que nuestras piernas están congeladas, pero Dios es bueno y maravilloso. Yo soy primero, naciste en el Evangelio, naciste en el Evangelio, tus padres te formaron con el amor de Dios. Pero que el testimonio tuyo sea realmente para cada uno de los jóvenes, que hay circunstancias como ayer compartimos en la clase, que a veces me alzan apartados de él. Pero aun cuando eso pasa, todo es con propósito. Y he conocido muchas cosas, he conocido lo bueno, lo malo. En este día, donde ya empieza todo el test, ya con 10 y medio y 20 años de edad, tus padres están aquí, porque tu padre está aquí, él está en la presencia de Dios, pero él está aquí, tú sabes. Y que todo resentimiento, y que toda incomprensión, pueda quedarse aquí. Y que pueda empezar un nuevo tiempo para ti, con tu madre, con tus amantes. Y que ya no busques más ocupar. Todo eso, que viviste, fue tu propósito. Gracias por permitirme conozarte a ser un dos años atrás. Y creer si es que realmente es lo que va a pasar el día de hoy, y lo que va a pasar más adelante. El testimonio que tú has dado, de poder realmente someterte a una disciplina muy dura que yo tengo. Y he visto realmente que lo has hecho, porque quieres realmente, porque hay un carro en tu vida. Todo el testimonio fiel, como es el Espíritu Andino. Y realmente por eso me siento contento. Y estás a lo discutido, que también él me pasó la aposta, porque también hubo un tiempo realmente. Pero quiero que no tienes a tu madre que está ahí, porque ella está sentada. Todos los días de tu vida, todo, sin excepción. Estaba atado de rodillas, hablando por este tiempo. Y quiero que tú lo entiendas. Quiero que tú lo entiendas, que lo comprendas. Que ella no es ajena, ella no es. Ahí tu padre, nosotros adonimos. La responsabilidad de ti, Dios, la Dios. Ahí no puede quedarte con vos. Por eso estás aquí. Pero Dios acepta con eso. Dios utiliza diferentes personas. Y en este tiempo, el día se va a poner en tu familia, que van a ir a tus hermanos. Y confiaron en ti, y confiaron en ti, y confiaron en Dios que esto iba a pasar. Esto no te va a salvar, porque en tu vida eres algo. Pero quiero que en este tiempo, en este tiempo, en este tiempo. De lo que va a pasar, de que hay en la tentativa. De lo que va a pasar, de que hay en la tentativa. Y en este tiempo, en este tiempo, en esta tiempo, y publicamente, estoy matando a todos. Y supongo que, si se ha perdido en mi vida. Y suerte, yoAR, en mi vida. Y suerte, yoAR, en mi vida. Y estoy adorando. En ese testimonio que tú has dado De que eres tu padre, tu salvador, tu guía En ese testimonio te vamos a bautizar En este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Canal 41, canal 47, canal salvadoreño, puertorriqueño Todos los canales están aquí Sí, qué bendición realmente Marco Reyes Comandante General de las Fuerzas Combinadas de Irán y de Armandistán Realmente es de bendición tenerlo Este hombre que realmente se preparó en la vida militar Sabe lo que es autoridad Sabe lo que es autoridad Y por diferentes circunstancias perdiste la autoridad de tu padre Por algunas cosas tal vez que no hizo adecuadamente Pero como es en Cristo se recupera Yo veo ahora como lo miras a tu padre Yo lo veo como tú lo miras ahora Y ese es un corazón que Dios pone Tiene que poder volver a recuperar el respeto de la autoridad Pero ya no por la fuerza Sino por el amor de Cristo Jesús Y esa misma autoridad Hermanos, tú la vas a tener sobre tus hijos Esa es una verdad absoluta Cada uno de tus hijos dirán Aquí está mi padre Que compartió una relación en el pasado Pero la camina con Cristo Jesús Por esa razón este día es tan importante, Marco El día le entregaste tu día en Jesucristo Pero ahora tú decides Bautizarte Y también decides Obedecerle Porque esto es un matamiento Esto se hace mucho De lo que vamos a decir Le hemos enseñado a las clases Que esto no te va a salvar Porque esto es algo Pero sí es un testimonio público Lo que pasaba Había como un calvo que está bien Veterán Rodrigo Cuando estuviste aquí Madera Primeramente Quiero pedir perdón a Dios Por una gran mentira Que siempre he vivido Que Él me había abandonado Y Dios no abandona a sus hijos Él siempre me ha tenido a su lado Y es maravilloso Como Él trabaja Poniendo personas en tu vida Para enseñarte el camino Suave Dios Gracias a mi Señor Ese testimonio que te da Dios no te va a dejar En los momentos más difíciles Si no te dejó Menos te va a dejar ahora Que vas a caminar con Él Tu familia Tus hijos Todas las cosas que anhelas En tu corazón Dios va a ir respondiendo Y va a ponernos en orden Poco a poco Ese testimonio que ha dado Mi querido hermano Algo Reyes Y con asistencia De tus familiares De tus amigos Y tu congregación Vamos a bautizarte En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu La Escucha De tus amigos Crete Sol Tolluce Bien Nació en El Salvador ¿Quién es de El Salvador? Tal vez uno de los testimonios más difíciles y más dolorosos que he escuchado en toda mi vida A la vida de William Por muchos años, William, pensando que nadie te quería Por muchos años engañado por el diablo pensando que todos te odiaban y te despeciaban Una de las cosas más difíciles que tú has podido vivir es esa Realmente de poder pensar que nadie te ama Y cada vez que vas a tu casa, con la iglesia Y toda tu familia se desvive realmente en entendernos Y amarte a ti Tú te das cuenta ahora Cuán engañado te tuvo el enemigo realmente De quererte tantos años de vivir deapulando por la calle Pensando que nadie te ama Sufriendo a tus padres Pero todo el día a su tiempo Llego a tu tiempo Mira a tus padres Mira a tus hermanos Gozoso realmente Tantas oraciones que han tenido Y uno dice, bueno, llegaron a la iglesia de Rubi Y se transformó su vida No, ellos empezaron el trabajo Ellos se pusieron de rodillas Te amaron Pero Dios tiene un propósito diferente Para cada uno Y antes aquí Y ellos siguen detrás de ti Criendo que la obra que Dios ha empezado en ti la va a terminar Porte testimonio hermano De las cosas que han pasado en tu vida Tal vez es un orgullo Conocerte realmente En un momento tú Adelante testimonio En el público De muchas cosas que han pasado Yo no sé quién Para poder Pero sí Porte testimonio De haber visto El año pasado A ese joven que llegó aquí a la iglesia Destrozado Destruido Contratamente Y cada uno de ellos La ha sido tirando Tirando Y tirando Abrazando a tu padre Abrazando a tu hermano Que está aquí Y diciéndole Hermano, perdóname Perdóname Porque yo tantos años pensé Que tú no me amabas Pero mire El amor rey De tu fin Eres un hombre amado Dios te ama Tu congregación te ama Y Dios te ama Esas cosas verdaderamente Personas que salen De la actitud de la disciplina Para decirte Tu amor Bendito Primero Bendito Bueno Primero Estoy agradecido con Dios Que me abrió los ojos Que yo estaba confundido Que yo creyera en Él Que yo no tenía otra vida Que ese El alcohol Era mi Era ese Era mi final Pero yo creo que Dios Y yo creo que A mi familia Que siempre estuvo orando por mí A la iglesia Al pastor Que nunca dejó de buscar Y ahora en adelante Me comprometo con la iglesia A seguir con Dios Ni para atrás Ni para dejar el pulso Y ese es un bueno que das Querido hermano William Y con todos los hermanos Estando en ese tiempo También te vamos a bautizar En nombre del Padre Y de Cristo Hermano José Él fue de una tribu muy grande De los aztecas Realmente de bendición José Un hombre que también Probablemente habrás pensado Que no eras malo En su momento Que cumplías con tus responsabilidades Pero nosotros Pero nosotros No nos damos cuenta Cuánto daño Podemos hacer A nuestros hijos Realmente Si que no tenemos A Cristo En nuestro corazón La promesa de Dios Es decir Va a restaurar El corazón De tu esposa De tus hijos Tú lo estás viendo Con tu propio sol Por esa razón Hemos visto Estos seis meses También Como Dios Ha permitido Desarrollar Tu convicción Y tu fe Por eso te vamos a bautizar No solamente Porque hayas ido A las clases Sino Te vamos a bautizar Porque hemos visto Realmente frutos Verdaderos De arrepentimiento Y de transformación Y vemos la sonrisa De tu esposa La sonrisa De tus hijos Esto no te va a salvar Como tú ibas a aprender Este es una ceremonia Que hacemos Porque es un mandamiento De nuestro ser Jesús Y como hijo sobriniente Lo vamos a hacer Buena testimonio Te digo Bueno Antes de todo Doy gracias a Dios Y a sí mismo Porque yo creyendo Que estaba haciendo El bien No era cierto Yo construí unos monstruos En mis hijos Yo lo estoy viendo Que me está gustando Mucho trabajo Pero Por el amor de Dios Lo estoy conseguiendo Si digo Si de mi lucha Estoy aquí Y yo siempre Lo dejo Estricuncio Hay que perseverar Alcanzar Y yo seguiré Y seguiré hasta el fin Y doy gracias a Dios Que me debe Se verá Esta fin Y la palabra de Dios Y se será salvo Y en esa convicción Hermanos Y en ese Vino El testimonio Que tú das Te vamos a batizar Este día En nombre del Padre Y de Cristo Este día Kevin Kevin ha venido Estaba en una ceremonia en la mañana Y vamos a pedir a Georgina que vengan los dos Que vengan los dos Georgina too Georgina coming too Kevin Georgina va a asegurarse Que Kevin se va a bautizar Vengan también Georgina Aquí a mi lado Quiero que ustedes puedan ver a esta pareja juntos También Kevin Este tiempo Especial Ya tiene que estar aprendiendo a hablar español A little bit Spanish A little bit soon Georgina Nos ha dado testimonio De realmente su perseverancia En el señor Kevin también nació en un hogar de testigos de Jehová Todas sus familias de testigos de Jehová Pero Kevin ha sido obediente a la palabra de Dios Kevin realmente Ha dado testimonio De que quiere llevar a su esposa A su futura esposa Y a sus hijos Caminando con Dios Admiro su paciencia Admiro su dedicación Para por su familia Y es un joven Y es un joven que tiene solamente 24 25 25 25 años Son una pareja de 25 años Que empiezan ahora A caminar con el señor Kevin Admiro su con los ojos abiertos y estoy muy agradecido por eso y estoy feliz de haber batido hoy y crecer a mi familia como Dios nos dio. La promesa de Dios, creen en el Señor Jesucristo y tu casa serás salvo. Eso lo escuchó Francisco hace mucho tiempo, sigo orando por Junior todavía y tu hermano. Cuando llegaste a los cambios de Dios, hemos visto que es una realidad. Realmente, algunas cosas que nos pasan mal son maravilladas por nosotros. Es una competición de la mente de lo que va a venir de aquí en adelante. Olvídate de los errores que pasaron. Fíjese de aquí en adelante. Ni a Dios. Jesucristo cae atrás de Dios. No hay culpabilidad ni a nosotros. Y eso es algo que tienes que entender. A partir que entregaste tu vida a Jesucristo, eres salvo. Ahora empieza una carta de obedecer. ¿Cuál es tu testimonio? No hay culpabilidad. No hay culpabilidad. No hay culpabilidad. No hay culpabilidad. ¿Cuál es tu testimonio? No hay culpabilidad. No hay culpabilidad. No hay culpabilidad. Padre, te damos gracias, Señor mi Dios, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor mi Dios, por este maravilloso tiempo que te nos ha permitido tener, Señor mi Dios. Y bendecimos los alimentos que vamos a compartir, Señor mi Dios. Y permítanos, Señor mi Dios, que sigamos en ese ritmo espíritu, Padre, de poder compartir, de poder amarnos, de poder, Señor mi Dios, Padre, amarnos los unos a nosotros como mandamiento que te nos ha dado, Padre. Tu presencia sigue en medio de nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, damos invitados todos a la reunión.